Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo Seguro se que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser mediano Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enojado ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar? Sin ti Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Pues resultaron falsas Todas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Para que te quedaras Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Porque un amor como esta Y no fácil se olvida Y nadie se abraza Y nadie se abraza De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a llorar Y a quien no lo merecía 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 Te vas a extrañar con todo lo que quieras y vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde Te vas a extrañar con todo lo que quieras y vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Yo sé que nadie quiere lo que yo te hacía porque en esas cositas del amor yo tengo una maestría Pero fue un error entregar mi corazón ¿A quién no lo merecía? ¡Oye! Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré por ti Y te encontraré por ti Y te encontraré por ti Y disfruto la experiencia de darme un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré por ti Y te encontraré por ti Y decirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré por ti Y Te hopefully Te encontraré por ti Y Maradena Y te encontraré por ti Sin esencia, como tú. Sin esencia, como tú. Sin esencia, como tú. Como tú. Sin esencia. Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscarías en otra parte. Ya ves, pero dijiste, que tú veías esta vida conmigo. Y como yo si me miraba contigo. Sin darme cuenta en tus palabras, creí y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar. Que esto solo era una aventura más. Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde. Ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar. Que eres un objeto de tu intimidad. Que hubiera guardado los mejores besos. Esos que te daba. Para quien sincera, que si le importaran. Para otra persona, que sí los valorara. Pero que es lo que vamos a hacer. Pero dijiste, que tú veías esta vida conmigo. Y como yo si me miraba contigo. Sin darme cuenta en tus palabras, creí y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar. Que esto solo era una aventura más. Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde. Ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar. Que eres solo un juego de tu intimidad. Me hubiera guardado los mejores besos. Esos que te daba, para alguien sincera. Que si le importaran, para otra persona. Si me valoraran, para otra persona. Si me valoraran. Todo el amor que sentí por vos. Ya se ha alejado. Como una flor, él se marchitó. Y solo se ha quedado. Todo el amor que sentí por vos. Ya se ha alejado. Como una flor, él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó. Se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. Y mi corazón gritando. Y mi corazón gritando. Sálvame. Que no quiero estar así. Quiero poder verte. Quiero volver a ser feliz. Y volver a ser feliz. Sálvame. Que no quiero estar así. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Y volver a ser feliz. Todo está dicho en mi corazón. Que hoy está quebrado. Fue por el amor que se fue de aquí. Y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará. Y estaré a salvo. Y no sentiré. Y no sentiré esta soledad. Que me está matando. Sálvame. Sálvame. Que no quiero estar así. Quiero poder verte. Y volver a ser feliz. Sálvame. Que no quiero estar así. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Y volver a ser feliz. Y volver a ser feliz. Pero que qué es lo que vamos a hacer. Sálvame. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Y volver a ser feliz. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Quiero poder verte verte. Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que merecías más Amores como el tú No sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Toda la vida me atreve A ignorar como no limpias Mal saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Pero que qué es lo que vamos a hacer Perdón si no te suple amar Perdón si no te suple amar ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir a la vida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa pero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me plegaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero ¿por qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me plegaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces A partir de las que te lo juro en esta vida Que no te llegará dos veces Oye La reina y la reina Ya pasaron trece más y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansiedades De escuchar que me ceñabas, aunque fue otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando, te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte, tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Que de ti ya no sé rayos ... ... ... ... Sabes, quiero agradecerte que Hayas preferido terminar Nuestras ilusiones nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Para hacer eso por mi Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Me lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cien Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Luego lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye, que no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Pero que qué es lo que vamos a hacer Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención 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 Ni tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga en la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Pero que creo que vamos a hacer Sé que nada pasará Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Que sin ti me siento bien Sé que nada pasará Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza En la vida Y voy a ir Para que pase desapercibida En la vida Para que pase desapercibida Tú pensaste que iba a sufrir, que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así, porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba, que equivocaba estabas Mientras tú a mí me engañabas, con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba, y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú, yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida, y daba luz a mi luz y yo voy Los dos me engañamos, pero estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero, vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vete por siempre, lejos de ti Y ojalá te encuentres alguien que te haga sufrir Como lo hiciste tú a mí Oh no Mientras tú a mí me engañabas, con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba, y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú, yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida, y daba luz a mi luz y yo Los dos me engañamos, pero estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero, vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vete por siempre, lejos de ti Que malas encuentres alguien que te haga sufrir Como me hiciste tú a mí Como me hiciste tú a mí Pero que qué es lo que vamos a hacer Vete de mi lado, vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado, vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado, vete ya Que no quiero verte Nos engañamos los dos Pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas a mí Y ya yo no te quiero Vete de mi lado, vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado, vete ya Que no quiero verte El amor y el interés Se fueron al campo un día Tú me engañabas con él Pero yo tenía la mía Y la tenía bien adentro Eh Del corazón Pero que qué es lo que vamos a hacer Eh Los dos lo engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vete bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vete por siempre Lejos de aquí Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste tú a mí Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegue Corazones En barcos de papel Hasta que llegué A tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y hoy que tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero hoy es tarde pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Mucho más que yo Cuanto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Pero que quiero que vamos a hacer Cuanto te amabas Te olvidaste de mi vida Cuanto te amabas Y no te importó el amor que yo por ti sentía Cuanto te amabas Cuanto te amabas Cuanto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Feliz Sabes, quiero agradecerte que hayas preferido terminar Nuestras ilusiones nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte ir, como te pago el favor Y ahora que no estás, por razones obvias, tengo buen humor Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí Al principio estaba herido, no quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero, me volví muy popular Ya no me molestes, deja de llamarme a mi celular Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte No te me pongas enfrente en pura ropa interior Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras, te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Ya no lo vamos a hacer Pero de qué es lo que vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cien Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona en mi corazón Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte No te me pongas enfrente en pura ropa interior Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras, te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye, yo no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Lo como me encontraste ¡Oye, yo no lo hago con la mano! ¡No lo aposto! ¡No lo hago con la mano! ¡No lo rápido o al agua! Tengo aquí en mis ears Gracias por ver el video.